Si quieren compartir su anécdota, mándenos un mail a anécdotasndt arroba gmail punto com. Traten de contarlo como si fuera la primera vez que se lo están contando a alguien, con la mayor cantidad de detalles. Aclaren si quieren que sea anónimo o si quieren que compartamos sus redes. Los dejamos con un nuevo capítulo de anécdotas. ¡Holás amigos! ¡Holás, hola! ¿Cómo andan los pibes? ¡Excelente! ¡Holás amigos! ¿Te acordás? ¡Holás amigos! Sí. ¿Qué era? Es algo de Vido Macho. ¡Holás amigos! ¿Vido Macho era? ¿No? El de Y no va a pasar absolutamente nada. Nada. Creo que es este. Que era como un mago chino, ¿no? Sí, sí. Un personaje ahí medio bizarro. O de cualquier nacionalidad. Lo hacía Toti y Silberto. Le mandamos un saludo a Toti. Bueno. Pero bueno, ya... ¿Esa es la anécdota? Mucha cháchara. Gracias, gente. Estamos para arrancar. Cristian, condomí, algo para adelantar. Sí. Esta me causó algo lindo. Nos la manda una persona nostálgica de su infancia. Justo hablamos de algo de nuestra infancia. Agradezco a la gente grande que nos manda estas anécdotas de joven. Les quiero contar una anécdota de mi niñez. Y para que se entienda por qué la cosa terminó como terminó, debo contextualizar la anécdota. Crecí en lo que por entonces era un pueblo del conurbano bonaerense a inicios de los años 80. Y tendría unos 8 o 10 años cuando sucedió lo que quiero recordar con ustedes. En esa época los pibes nos juntábamos en barritas que se formaban por proximidad de las casas y andábamos todo el día en la calle hinchando las bolas acá para allá. Jugando al fútbol, peleando con otras barritas y sobre todo lastimándose con diferentes grados de severidad. Y sí, en aquella época los juegos siempre pasaban por cagarse a palos. A mis 50 años todavía tengo cicatrices en los brazos de combates con espadas de palo. Un agujero de la vez que me clavaron un dardo en la rodilla y una marca de la vez que me abrieron la cabeza con un piedrazo. Bueno, tranca. Bueno, jueguitos. Tranquilos amigos. Juegos. En toda barrita había uno que era el más atorrante, el que siempre se mandaba a una cagada o armaba algún quilombo. Entre mi grupo de amigos ese papel lo tenía uno al que le vamos a poner el nombre de Juancito para que sus hijos no lo identifiquen y pierdan todo respeto a su autoridad. Juancito el atorrante. Me gusta que sabe que los hijos ven anécdotas. Sí, sí, sí. A Juancito lo conocían todos en el barrio y era el mayor de unos cuantos hermanos. Tenía a su corta edad varias heridas de guerra ganadas durante nuestros típicos juegos. Quizás uno de los motivos por los cuales nos lastimábamos tanto fuera que en aquella época eran furor en la tele, unos programas bastante violentos. Nos encantaba verlos e imitar los héroes de aquellos programas y sus aventuras. Uno muy popular se llamaba Combate. Era una serie ambientada en la Segunda Guerra Mundial y por ello nosotros jugábamos a la guerra. Uno tomaba el rol de capitán y gritaba, ¡Ahora! ¡Ataquen muchachos! Y ante esa orden nos dábamos con todo. Piedras, palos, nos arrasábamos por el barro, pinchándonos con yuyos, espinosos, cortándonos con latas, vidrios, fierros o lo que hubiera tirado en los terrenos baldíos donde jugábamos. No es mierda. En Juan a fondo. Otro de los programas que veíamos y seguramente influía en nuestra conducta violenta era el famoso Titanes en el ring con la troupe de Martín Caratagian. Siempre veíamos las luchas donde unos eran los buenos, otros los malos y tenían un papel súper importante los árbitros porque pedían manipular el resultado de la lucha. En el programa siempre había uno que era muy malvado y al que todos los pibes odiábamos, William Boo. Nosotros también luchábamos a las piñas y obviamente siempre alguno terminaba medio roto, pero nunca nadie salió muy lastimado. Y al que le tocaba ser de árbitro elegía si era de los justos o de los que estaban entongados. Casi siempre los que elegían ser árbitros tramposos terminaban cobrando también. Nadie se apagaba en ese grupo. En fin, éramos muy salvajes, acostumbrados a bancarnos los golpes y propensos a meternos en quilombos. La antigeneración de cristal. Claro. Exactamente. Cierto día de verano, que no me acuerdo de cuál año, Juancito vino excitadísimo a contarnos que los Titanes en el ring venían en el pueblo a presentar su espectáculo de lucha. Desconfiados, no le creímos y nos cagamos de risa, pero él insistió en que venían, que había visto un cartel donde decía que los Titanes iban a estar en la escuela. Lo acusamos de mentiroso, pero en ese instante pasó una avioneta haciendo publicidad por altoparlantes, que es algo común en la zona y se escuchó clarito como el altavoz del avión decía. Los auténticos Titanes, sí, los auténticos Titanes llegan al pueblo el sábado a las 15 horas en el patio de la escuela, a beneficio de la asociación cooperadora. ¿Te salió bien la avioneta? Sí, buena avioneta. Me faltó el... Chupá la Google. Ahí tenés. La emoción, el gritorío y el gritorío fueron inmensos. Nadie se podía perder ese gran acontecimiento. A partir de ese momento todos empezamos a rogar a nuestros padres por plata para comprar las entradas, nos ofrecemos para hacer los mandados para quedarnos con el vuelto, le hacíamos changas a las viejas de las casas vecinas por monedas, etc. Todo lo necesario para ir juntando pesito a pesito el valor de la entrada. Salvaje, pero laburadores. Parece un capítulo de Los Simpsons. Sí, te voy a decir muy Springfield. Excelente. Cuando le da 25 centavos a Berta. Todo el relato es muy así. La hija de mierda. La hija. Que tiene un jardín lleno de plantas. Hija de puta. Hasta que llegó el gran día. Una hora antes de la hora señalada ya estábamos todos haciendo una larga fila para entrar. Estábamos todos menos Juancito. No había podido conseguir la guita para la entrada. No, Juancito la atorraba antes. En la puerta de la escuela habían pegado un afiche donde se veían dos siluetas dibujadas de los luchadores y se leían palabras sueltas como catch, auténticos, lucha, titanes. La emoción iba en aumento. Todos comentábamos. ¿Quién era nuestro luchador preferido? Peuchele, decía uno. La momia, replicaba el otro. El caballero rojo es el mejor. Sostenía un flaco alto. No, ese es un gil. Le respondían y así con todos los luchadores. Hasta que alguien dijo alzando la voz. Si lo veo al gordo William Boo, recago a patadas. No, pará. Te cagas, piñas. Y todos asintieron mientras se reían. Llegó el momento. Entramos. Altísimo grado de excitación. Entre cerca de 120 pibitos acostumbrados a los golpes. Dar rienda suelta a sus emociones. Y tener poco control paterno. Vivíamos en la calle y odiábamos a William Boo. Excelente. Sale el presentador y comienza su trabajo. Aquí llegan los auténticos titanes. El griterío fue impresionante. En ese momento y durante la distracción general vi que alguien se colaba saltando una pared del fondo. ¿Quién era? Juancito Latorrante. Juancito Latorrante. Juancito Latorrante. Y tenía que vivirla. Tenía que estar ahí. Y queriendo que se cole. Es hermoso. Lo voy a espaldar. Salen los primeros luchadores y vemos que en lugar de los musculosos que habíamos en televisión salen unos flaquitos malogrados que no los conocía nadie. Ataviado con trajes de lucha muy gastados y descoloridos. Se produce un silencio general. Campamento Crossy. ¿Y estos quiénes son? ¿Quién los conoce? ¿Quién los conoce de estos? Nadie ubicaba a los luchadores. Menos al árbitro. Recién ahí caímos en cuenta de que nos habían estafado. Nos habían engañado como lo que éramos niños. No eran los auténticos luchadores de titanes en el ring. Eran los auténticos titanes. Que no los conocía ni su abuela. Buenísimo. La trupe de luchadores se llamaba literalmente los auténticos titanes. Y obviamente usaban ese juego de palabras confuso para atraer más público a sus espectáculos. Ah, anda a chequearlo. Ya con eso empezamos a juntar bronca y sobre el pucho en la segunda pelea, bastante mal actuada, apareció el que tenía que cumplir el papel del árbitro malvado. Un flaco pálido de pelo largo y no el gordo pelado que esperábamos ver. Pero aunque no era William Boo, lo empezamos a odiar y juntar más bronca. En la cuarta pelea, el árbitro bombero trampeó al luchador bueno y lo hizo perder la pelea ilegalmente. Allí, ahí llegamos a nuestro límite y estallamos. Cuando el tramposo bajó del ring, una docena de pibitos enojados se le fue encima y le empezó a pegar piñas y patadas. Los luchadores salieron a rescatarlo, apartaron a los pequeños agresores y se llevaron al golpeado árbitro corriendo hacia las aulas donde se habían improvisado los camarines. Salud el presentador y pidió por favor calma que los padres tranquilicen a los chicos que así no se podía seguir con el show. Padres, había muy pocos, sábado a la tarde, era hora de la siesta, no iban a venir a los titanes truchos porque seguro ellos sí sabían que eran truchos. Claro. Después de un largo rato por fin salieron nuevamente a escena los luchadores y atrás de ellos salió de nuevo el árbitro pero ahora armado con una gruesa rama de árbol la cual agitaba. Como si fuese un bat de béisbol amenazando a los pibes. No. El show salió afuera, cortó un gozo y empezó así. Uy, uy. Te digo, no eran los titanes del ring pero fue un showzazo. Fue increíble. Era surreal. Amelazón de los pibes que le gritamos de todo aún más enojados que antes por la impotencia y el temor que nos imponía semejante garrote. El árbitro sube al ring, pone la rama en uno de los caños que formaban una esquina del cuadrilátero y da comienzo a la pelea entre los silbidos e insultos del piberío enojado. A los pocos segundos, desde el fondo aparece a la carrera Juancito. Excelente. Se sube al ring, se afana la rama y la sacude como que empece a la copa del 78 al grito de ahora. Buenísimo. ¡Ataquen, muchachos! Mientras le revolea, un ramazo en la pierna al árbitro y sale corriendo para el fondo. Lo que siguió fue la total hecatombe. Excelente. La yando Braveheart, el Juancito. ¿Eh? ¡Ahora! Es re Simpson, boludo. Muy Braveheart, sí. Braveheart, sí. Una horda enardecida de más de 100 pibes estafados invadió el ring en un solo grito y desató su furia a los golpes contra el árbitro, los luchadores, el presentador, los miembros de la acción cooperadora y cualquiera que quisiera poner orden. Nos recagaron a pala todos. El show terminó con los auténticos titanes huyendo a toda velocidad por la calle de la escuela hacia la ruta mientras miraban azorados por la ventana del micro naranja de escolares en el que habían llegado. Cómo los pibes los cagaban a piedrazos. Excelente. Qué vergonzosa retirada. Ese día nos convertimos nosotros en los auténticos titanes del pueblo. Buenísimo. El final es de Simpson, pero increíble. ¿Es un campeón de los Simpsons? Sí, 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 es buenísimo. Tiene que estar en los Simpsons. Ay, qué gracioso. Esa fue mi anécdota, gracias por leerla. Muy buena. Muy buena, maestro. Se dan cuenta, cuando no había internet, podían cagar a piñas a luchadores. Me imagino a Rafa. ¡Malditos embusteros! Sí, sí, sí. Aquí está el brazo fuerte, hijo. Pasa medio parecido en Campamento Crusty. ¿Se acuerdan de Campamento Crusty? Me acuerdo. ¿Qué pasa más o menos? Como que van a Campamento Crusty y están todos... Y que Crusty no viene, Crusty no viene, Crusty no viene. Y lo agarran a Barney y lo disfraza medio de Crusty. ¿Es o no es Crusty? Y dice, la Barney, hola, Crusty no es Crusty. Todo borracho. Y lo cagan a trompadas y toma el poder Bart. ¡Juancito! Sí, Juancito. Bart, el atorante. La expresión imita la realidad. Muy bueno, ¿no? Te lo parió. Ay, qué gracioso. Bueno, a ver hacia... ¿Cómo era el maestro? ¿Dice el nombre ahí? A ver. Arriba de todo. No, dice que es anónimo porque es tímido. Ah, no. No, aparte, no, sí dijo aparte por el Juancito, el papá, qué sé yo. Bueno. Igual, lenta, anécdota. Lo escucha a tus hijos, es un héroe, Juancito. Exactamente. Exactamente. No, pero es lo que decía que era muy bardero, Juancito. Entonces como que pierde autoridad. Bueno, pero cualquier pendejito. A mí, con mi viejo me pasó que yo desde chiquito sabía que mis viejos habían arrancado fumar a los 11 y 12 años. Entonces yo empecé a fumar a los 12. Para imitarlo. Claro. No, como que yo peleé la guerra, pendejo. Vos no me podés decir nada. Vos no me podés decir nada. Pero yo peleé la guerra. Claro que tenía que fumar a los 12, si la llegaba a los 18. Tenía un estrés. Sí, sí, sí. Estaba comprando su primer departamento a los 12. Me hiciste acordar que... Estaba sacando la bala del jamón mientras se fumaba un pucho. El Turco García, me hiciste acordar que el Turco García contó que cuando jugaba en Huracán hacía inferiores con el Chipi Barijo. ¿Te acuerdas del Chipi? Sí, el Chipi Barijo. Y dice que el Chipi le dijo, no, yo dejé de fumar a los 12. Y él dijo, ¿y cuándo arrancó, boludo? Esa historia, boludo, me hizo llorar de risa tres días, boludo. Pero bueno, muchas gracias, maestro, por mandarla. Nos hiciste viajar al pasado. La verdad que nosotros no somos de esa época. Yo soy el más viejo acá y no llegué a... ¿Cuánto, boludo? A esa época. Sí, me acuerdo que mi viejo nos llevó en Miramar a ver G.I. Show en el teatro. ¡Qué verga! ¿Qué? ¿Qué era? G.I. Show es un... Un militar. Era como un dibujo de militar, que también tenía muñecos, que como mi hermano éramos fanáticos, que eran tipo soldaditos, que de repente tipo, había un muñeco que lo tirabas y tenía como un paracaídas y lo tirabas y se abría el paracaídas. No, no, no. ¿Viste G.I. Smith? ¿Te acordás de eso? Me había olvidado completamente. G.I. Show era furor. Y me acuerdo que nos llevó a G.I. Show y con mi hermano no lo... O sea, era lo mejor que nos pasó en la vida. Claro, claro. Tipo, ahí está G.I. Show. Ahí está G.I. Show. Lo estoy viendo. O sea, tengo tu muñeco. Contacto visual con G.I. Show. Sí, sí, sí. Y mi viejo se estallaba porque era lo más croto que vio en su vida. Era tipo... Claro, me imagino. Como que le veía las medias toppers a los chavones. Es que... Sí. No, que digo cuando... Pero es como que decía que como que nosotros tipo casi llorando de la emoción y mi viejo mirando, viendo todos los hilos en un teatro en Miramar todo caído a pedazos y... Pero nada, para nosotros fue tipo el mejor regalo de un padre. Que tu viejo estuvo en la guerra y esto era tipo toda una batalla, todo inventado. Son los espectáculos que vamos nosotros a la costa antes del show nuestro que hay tipo una mierda de infantil. Era eso. Es eso, la hermosa. Bueno, pero esto era con... Con seis pesos la hace. Esto era con ring y de repente era como... Estaba el ninja blanco, me acuerdo. Como que había todo un ring y era tipo... Eran medio titanes en el ring pero de G.I. Show. Bueno, a mí me pasó con el Parque de la Costa que estaba en Buenos Aires en 1009, en 2000, no sé cuánto. Impresionante. Cuando era chico, 12 años. Fui y me pareció una locura y siempre dije, quiero volver, quiero volver. Y lo habían sacado un tiempo y lo volvían a poner hace poco, hace un par de años. Y fui y dije, ¿qué es esta verga? Ahora te pareció una verga, claro. Sí, o sea, hace un par de años. Con todo respeto a la gente que trabaja ahí. Tenía la remera. Tenía una expectativa de nene que... No, sí, pero necesitase gente bastante menor de edad. De chiquito tenía la remera. Igual como que es imposible que no sea medio mersa. Se trata de eso también, ¿viste? Sí. Como, me acuerdo cuando hicimos temporada en San Bernardo que estaba el volantero que volanteaba para el infantil. Y entramos a laburar al teatro, estaba todo el teatro vacío y en la butaca estaba el volantero durmiendo ahí. Y fue como una imagen hermosa. Me pasó con Brigada Cola también. Ah, ¿lo fuiste a ver el teatro? Sí, boludo. No, fue increíble. Era mi sueño. Me acuerdo todo, hoy en día, todo. ¿Quién estaba? Todos. Todos. Y la verdad es que era muy... Pero me imagino que eso sí tenía una producción importante. Nada por eso. Tremenda y de los novenos... Estaba Franchella, Emilio, todo. Todo, boludo, sí, sí. Yo tenía la vincha, tenía los muñecos, la remera, todo. Y Brigada Cola era muy de los noventa, armada en el escenario con... La escenografía con, digamos, con pisos. ¿Se acuerdan de eso? Tipo, como dos, tres pisos en escena. Sí. Y era increíble. Yo ahora sí en 2002, no me acuerdo nada. Man, era buenísimo. Pará, y otra cosa... Qué groso que fuiste a ver a Brigada Cola en el teatro, boludo. Tremendo. Era mi sueño. Tremendo. Yo siendo portente... Lo mejor que hicieron mi viejo. Era imposible. ¿Se acuerdan cuando se perdió un nene en San Telmo? ¿Se acuerdan que se perdió un nene? Sí, que hicieron la canción. Hicieron la canción. Hace poquito. Sí. Hicieron la canción, sí. Bueno, el tipo que lleva... Venía a buscar a Wagner. Eso. Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz. Ahí va. Juan Cruz. El tipo que lo lleva en andas al nene... Después se corría el rumor de que el tipo ese era el caballero rojo. ¿Ese chabón labura en el Plaza de Horrero? Sí. Lo veo seguido. Yo vivía cuatro cuadras. Está siempre ahí. Siempre lo vi. Siempre tiene como camperas así... ¿Era el caballero rojo? Era el caballero rojo. No. Pero tengo ganas de ir a hacerle una nota, boludo. Yo tengo una mejor, ¿eh? Yo trabajé... Mi primer laburo fue seis meses en una estación de servicio de mi tío en Ciudad Vita. Sí. Y había un chabón que trabajaba en Radiotaxi, él, que venía hasta Capital y me traía. Y un día charlando me dice... Sí, yo trabajaba en Titanes en el Rhin. No. Le digo... Callate. Me dice... Sí, yo era la mumia. No. El chabón era la mumia. Yo dije... Me está jodiendo el taxista. Excelente. Cuando voy le digo a mi tío... Me dice... Sí, ese es la mumia. Lo conoce todo acá en Ciudad Vita. Buenísimo. Le me van manejando Radiotaxi él. Pero esos chabones no tienen un montón de guita. Nah. Se la tomaron todos. Se la tomaron. Igual, él no te daba tanta plata en la tele tampoco. ¿Qué no? No, boludo. ¿Los fines de los 80, 90? Pero no te daba plata... No hacías plata en la tele. No, boludo. Pero lo mismo pasó con... Se la patinaron para mí. No, pero ponele chiquititas. Tuvieron un momento de mucho éxito. Chiquititas, todo eso. Tipo, llenaban un... No sé. Hacían 14 Grand Race. Son todos millonarios, boludo. Además, pensá esto... ¿Luisana Lopilato? ¿Eh? ¿Luisana Lopilato? Nah, Luisana Lopilato. Pero después, porque continuaron con una... Ella sí es millonaria. Fijo y... Nada, era como decirte... No, no. Medio que los engarzaron. La que ganó Guita era... Crimo Nena. Ella ganó Guita. Los actores... Pero los titanes de Enric tuvieron un momento de fama y Guita. Sí, pero seguramente era tú para... Ojo, todo esto estoy hablando... Sí, sí. Por lo que conozco un poco la movida teatral. Como pasó con muchos youtubers también que era tipo... Ah, tenés un millón de suscriptores. Vení, yo te hago una obra de teatro. Tomá, te pago, no sé. 40 lucas y capaz te llenaban, no sé, cuatro teatros nacionales, boludo. Y la otra, y todo el resto de la Guita se la quedaban los productores. Con los titanes en el ring, para mí era... Bueno, vení, peleá, tenés exposición, te pagamos esta Guita y después nada. Todo lo recaudado para los productores. Además, perdón. Estaban enmascarados, o sea que no los conocía nadie. Los reengarzaban. Y no son actores, digo, gente musculosa por ahí, acróbatas o lo que sea. Sí, capaz no tenían manager, los recaudaban. Vicente Billoni, ¿de dónde era? Billoni... De la nueva. ¿No era titanes en el ring? De la nueva. Eso, o sea, era cosa, era... ¿Cómo se llamaba? Batalla, no. Que Leo Montero conducía. Sí, sí. Ah, los campeones, no sé. Mucho más acá. ¿Cómo se llama eso? 100% lucha. 100% lucha. Bueno, Billoni, ponele, debe haber sido de lo que Maguita hizo, pero siento que lo cagaron a muchos. Billoni tiene una peluquería en Floresta. Bueno, un billete para hacerse una peluquería tuvo. Le mando un saludo a Billoni. Qué lindo pelo que tiene Billoni, la verdad. Hermoso. ¿Y la mole moly? Pará, ¿vieron la publicidad? No, la otra, la mole... ¿Cómo se llamaba? ¿La mole moly? No, el malo del... Pero la mole moly era boxeador. Sí, boludo. No, o así, la masa. La masa. ¿Vieron la publicidad de Billoni y la masa? No, es espectacular. Impresionante. Busquen publicidad. Terminen esta anécdota y vayan a ver la publicidad. Increíble. Vayan a ver Metáforas y Cospérez. También, también. Metáforas y Cospérez. Pero bueno, un viaje al pasado. Gracias, maestro. Gracias, Cristi, por elegir esta anécdota y por el montaje y por la edición. Gracias al señor Juanpi Carbonetti. Un aplauso para Juanpi Carbonetti, por favor, por estar acá con nosotros. Y un aplauso para el señor Conrado Ares por filmarnos, iluminarnos y microfonearnos. Está lindo. Así que, gente, hasta que llegamos. Vamos a hacer un conteo, ¿no? Como que para ser titanes en la vida. Chau, gente, gracias. Chau, nos vemos la próxima. Uno, dos, tres. Y ahí termina. Bananana. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Gracias por ver el video.